hola qué tal estimado seguidor de mi canal de éxito con shopify pro te doy la bienvenida a este vídeo y a continuación vamos a tratar un tema muy importante que muchas personas me consultan y es porque gerson no vende mi tienda mi tienda de shopify no está teniendo ventas mi anuncio está teniendo muchos likes la gente lo comparte comenta y todo el asunto tengo muchos links a mi tienda pero no convierte porque no vendo o bien porque mis anuncios no son tan efectivos ok entonces quédate conmigo en este vídeo porque voy a explicarte brevemente algunas de las razones por qué tu tienda podría no estar vendiendo y qué es lo que podría estarte haciendo falta perfecto entremos primero en detalles con lo que es la parte de la tienda mira los colores de tu tienda tienes que ponerlos de acorde a los colores que se están utilizando actualmente que sean colores claros blancos que transmitan confianza seguridad paz que haya este como un ambiente muy limpio eso le da al cliente una perspectiva muy buena de la tienda por ejemplo mira la del curso mío look and patient punto com y si tú navegas a través de esta tienda vas a encontrarte que es una tienda ordenada y limpia como puedes ver los banners que tengo acá son banners que se ven agradables con algunas letras no solamente tienen imágenes trata de poner banners acá o slides que sean claros que tengan algunas letras y que se vean transparentes en cuanto a lo que se está mostrando no sea que no estoy diciendo que se vean transparentes y que en la parte de atrás se vea blanco no no estoy diciendo que tengan esa transparencia de transmitir paz y seguridad ok entonces recuerda el tema blanco aún en la parte superior da mucha confianza he visto tiendas que tienen esta parte de arriba por ejemplo color negro negro o un color rojo brillante y ese tipo de colores lo que hace es transmitir como duda a nivel psicológico los colores tienen su significado yo te recomendaría que busques a google y qué significa cada uno de los colores y qué transmite esos colores al cerebro cuando la gente los ve y uno de los colores más positivos definitivamente es el color blanco ok entonces tienes que tener esta parte de arriba ojalá de color blanco además el logo tiene que ser así también con fondo blanco para que contraste me he encontrado tiendas por ejemplo con esta parte de acá arriba color gris o algún color oscuro y el color del blog es normal pero en la parte de atrás es blanco entonces se ve horrible como que tuviésemos el logo con el fondo blanco colocado sobre un color oscuro lo que tenemos que hacer es como que el logo flote dentro de la parte superior de nuestra tienda otra cosa importante es que el logo no sea ni demasiado pequeño ni demasiado grande hay gente que los tiene enormes estos logos ok que el menú que tú tienes acá sea completamente navegable y ordenado ok mira como lo tengo yo acá en la tienda modelo que sea ordenado y navegable ok que todo funcione correctamente trata de que no tengas mezclas de palabras en inglés y español si estás vendiéndole al público norteamericano o a gente que habla en inglés no puedes tener palabras en español en tu tienda porque eso va a transmitir desconfianza otro punto importante no cobres shipping ponle a tu cliente todo de una forma fácil en bandeja de oro para que pueda comprar en el caso mío mira en esta tienda yo estoy utilizando una estrategia que en buena teoría aunque sabemos que esto es simplemente un truco de marketing les estoy ofreciendo a los clientes un 50% de descuento en toda la tienda ok además les estoy dando free shipping o sea no les estoy cobrando el shipping y por supuesto que tampoco taxes por aquello de que tú lo preguntes si tú quieres cobrar el shipping quieres cobrar los taxes y quieres cobrar todo involucra eso dentro del precio pero que el cliente lo pague en un único precio o sea que no tenga que desglosarse como shipping tanto o después de 50 dólares te doy free shipping o después de 125 te doy free shipping no no se la compliques a tu cliente ponle a tu cliente las cosas sencillas que él pueda llegar o ella puedan llegar y digan bueno guau aquí me están ofreciendo un 50% de descuento además me dan free shipping y no me están cobrando impuestos ya por ahí hiciste tu labor o sea se las estás poniendo fácil no le estás complicando al cliente la venta ni la decisión ok eso es una eso es una de las cosas importantísimas también tienes que tener una página about us ok acerca de nosotros que sea concisa y clara y que tenga algo acerca obviamente de tu tienda como en este caso puedes ver yo aquí pongo una descripción de la tienda de lo que somos nosotros y por si fuera poco también pongo como por así decirlo una fotografía de gente de una compañía porque porque esto le transmite a mi cliente que el look and patient somos todos los que estamos acá aún cuando obviamente esta fotografía fue tomada de por ahí de google pero eso lo que le transmite a la gente confianza de que existe un grupo de personas trabajando allí todo esto es puro marketing tienes que también tener un formulario de contacto un contactas y vean aquí que ustedes yo puse un una pequeña como imagen de de una bodega y supuestamente desde acá es donde se transmite todo el material de look and patient para el mundo entonces estas cosas hacen la diferencia aunque ustedes no los crean son cositas pequeñas pero que marcan mucho la diferencia luego que el cliente tenga la mano acá lo que son las preguntas frecuentes la privacidad de sus datos personales el estado de privacidad la política de reembolsos política de envíos y los términos de servicio son cosas importantes que el cliente debe tener a mano también el correo electrónico hacia donde debe escribir en caso de tener algún problema desde luego que algunas redes sociales serían muy importantes por lo menos tener dos de ellas en este caso yo recomendaría facebook e instagram si pueden poner pinterest y youtube pues perfecto pero facebook e instagram definitivamente son las que ahorita tienen mayor repercusión y esas son las que yo te recomiendo entonces recuerda colores claros en toda la tienda y que además tengan banners amigables que se vea bonito el asunto ahora acá dentro de la página principal no pongas más de cuatro colecciones recuerdas que recuerda perdón que esto es simplemente una página de demostración la página principal y debería mostrar tus cuatro principales colecciones ojalá con aquellos productos que tú consideres que son más potenciales y que les vas a hacer anuncios ok pero que tengan también títulos concisos pequeños y no los títulos que se suben de aliexpress miren yo he visto montones de tiendas y digo yo cómo hacen para dejar acá los títulos títulos que están en aliexpress títulos repetitivos y con un mal inglés pésimos entonces tienes que tener títulos bastante buenos concisos en la parte de abajo en tu footer con algo cerca de tu tienda para que la gente pueda verlo las redes sociales y los links de legalidad también cuáles son las tarjetas que tú aceptas por ejemplo acá en la parte de abajo tengo las tarjetas que acepto y el paypal desde luego otra cosa que da mucha confianza es este pop-up que salta acá este pop-up al menos en la plantilla que yo regalo dentro de mi curso ya viene incluido pero qué es lo que hacen estos pop-ups que saltan acá estas ventanitas que le dicen a la gente que alguien compró hace cinco minutos por ejemplo algo o hace media hora o hace dos horas hace un día etcétera estos cuadritos aún cuando es un truco de marketing y no es cierto que alguien ha estado comprando hace cinco minutos o hace 20 minutos cuando las personas navegan en tu tienda y ven eso lo que les transmite es la confianza de que hay otras personas que también están comprando que ellos no van a ser los conejillos de indias y van a ser los primeros en comprar en tu tienda sino que ya hay otros que han experimentado comprar dentro de tu tienda ok entonces eso es bastante importante además de esto cuando tú le das refrescar a tu tienda verifica que está navegándose bien o sea que no hay ningún problema por acá que todo vuelve a aparecer normal porque hay muchas personas que ven la tienda pero cuando le dan refrescar no se ve bien no se ve se ve diferente entonces una de las cosas que tú tienes que hacer definitivamente es tratar de que tu tienda se vea navegable en todos los aspectos ahora bien también una cosa muy pero muy importante verifica cómo se ve tu tienda en tu teléfono celular que se vea bonita que se vea ordenada porque el 90% de los clientes que te van a comprar van a hacerlo desde su teléfono celular no lo van a hacer desde una computadora entonces que no te preocupe tanto de cómo se ve la tienda en tu navegador o en tu computadora preocúpate de cómo se observa en tu teléfono celular qué tan navegable es qué tan bonita se ve si todo funciona porque insisto en tu teléfono celular la gente va a comprar claro está si tú pones un anuncio en facebook dónde es que navega generalmente la gente en facebook desde luego que en su teléfono celular entonces si van a navegar en su teléfono celular desde ahí es donde van a darle clic a tu anuncio y desde luego dónde van a ver tu tienda desde su teléfono celular entonces preocúpate de que se vea en tu teléfono celular bien la tienda perfecto ahora en la página del producto vamos a ver la página por ejemplo del producto y aquí es donde la gran mayoría de personas cometen errores siempre traten de que la tucar sea grande accesible y de color verde porque de color verde porque a nivel psicológico el color verde da la sensación de que hay que continuar adelante sigue no pares eso significa el color verde es igual que un semáforo el color rojo en el semáforo o el color negro denotan como cuidado aquí la cosa no está bien etcétera entonces el color verde transmite eso de vámonos continúa sigue no hay problema ok luego la descripción la descripción es algo importantísimo que tú tienes que poner mira este tipo de descripción esto desde luego como es la tienda modelo no me he preocupado por poner aquí una buena descripción pero tú tienes que poner descripciones acá que llamen la atención del cliente que no solamente digan el tipo de ítem el patrón el estilo la marca la fábrica y mucho menos revisa aquí que no aparezca ni aliexpress que no aparezca china ni aparezca como esta marca que dice feitón por favor no podemos poner eso acá tienes que revisar muy bien qué fue lo que subiste en la parte de tu descripción ok porque si dejas esto así como está definitivamente vas a tener poquísimas ventas por no decir ninguna venta ok entonces revisa que esto esté funcionando perfectamente bien en cuanto a lo que es la descripción y puede funcionar perfectamente bien bueno que tenga una buena descripción por ejemplo vean ustedes en este momento yo estoy en una tienda que está vendiendo como un artículo para hacer ejercicios y vean ustedes la descripción que tiene esta tienda vean ustedes que es el color de la tucar precisamente también es verde ok vean ustedes que es color verde porque este vendedor entiende que es el color que transmite a continuar vean acá lo que es la descripción una descripción perfecta que hace que los clientes se enamoren del producto con algunas imágenes características ok especificaciones todo todo esto debe ir en una descripción porque si tú dejas la descripción tal y como se muestra en esta parte acá o sea que se jala en automático a través de la aplicación de Oberlo hacia la tienda esto no va a funcionar señores esto hace que la gente diga bueno está bonito esto pero no sé qué hace no sé qué transmite no sé cómo me voy a sentir pero en este tipo de descripción las cosas cambian por eso ustedes tienen que preocuparse de poner buenas descripciones acá en sus tiendas en mi curso de éxito con Shopify Pro voy a hacer acá un pequeño paréntesis una pequeña publicidad para este video para apoyarles un poco más yo estoy vendiendo en mi curso de éxito con Shopify Pro una extensión que vale 52 dólares donde les voy a enseñar a ustedes todo esto cómo van a conseguir este tipo de descripciones gratuitas desde dónde las van a sacar les voy a enseñar cómo deben estructurar su tienda perfectamente paso a paso cómo enamorar a sus clientes cómo crear anuncios de Facebook efectivos cómo espiar a la competencia cómo encontrar sus anuncios cómo buscar los países a los que ellos apuntan porque no todo se vende propiamente en los Estados Unidos o en Australia sino que se podría vender en otros países y yo te voy a enseñar el truco la estrategia para que puedas saber en qué países ellos hacen la publicidad a cuáles audiencias esto es un súper secreto que yo estoy revelando también en esta extensión mira, si tú no sabes a cuáles audiencias apunta apuntar yo te voy a revelar cómo encontrar esas audiencias a los que ellos apuntan es increíble todo este montón de secretos y yo te digo todas las herramientas que se ocupan para eso son completamente gratuitas no vas a tener que desembolsar un solo centavo para utilizar estas herramientas a tu favor muchas de ellas son con el mismo Facebook con el mismo AliExpress con Google con YouTube o sea, vas a tener las facilidades para espiar a tu competencia de una forma que otros no lo están haciendo todavía y vas a ganar mucha ventaja entonces dentro de mi curso si te vienes a mi página www.éxito.com.shopify.pro yo tengo dos cosas que estoy ofreciendo número uno mi curso principal si tú tienes acceso a mi curso principal obviamente vas a tener mi ayuda mi mentoría trucos, estrategias, secretos y muchas otras cosas que se necesitan para que el negocio de Shopify salga adelante hay personas que vienen y compran cursos piratas hay personas que compran de vendedores dudosos y yo les digo primero si compran un curso pirata ya las cosas las hicieron mal porque no sé si tú crees en Dios en el karma en el Buda en Allah en el universo en el destino lo que tú quieras creer lo que sí sé es que todos dictan que si tú haces las cosas mal desde el inicio van a terminar mal y una persona que toma los cursos de otros para piratearlos y ponerlos en práctica generalmente no tiene buenos resultados entonces por ahí hay que empezar bien en el caso de mi curso vale 197 dólares y lo que mejor vas a recibir va a ser la mentoría que es directamente desde Whatsapp con mensajes de audio conmigo pero estamos hablando de la extensión para aquellos que quieran la extensión que tiene todos estos trucos que les acabo de mencionar de cómo espiar la competencia de cómo crear una fanpage y además ojo con esto les estoy revelando los nueve productos ganadores que me han hecho a mí generar mucho dinero con mis tiendas de Shopify eso lo estoy revelando en el curso con las audiencias las imágenes las descripciones todo se los estoy dando ok para aquellos que no han logrado objetivos con esto no les estoy diciendo que los van a lograr sí o sí pero al menos podríamos decir que están muy cerca o lo logran definitivamente que sí esa extensión tiene un valor de 52 dólares ok 52 dólares nada más y no es necesario haber comprado el curso de éxito con Shopify Pro si tú quieres comprar solamente la extensión y no necesitas ayuda de un mentor y no necesitas todo lo relacionado con el montaje de una tienda entonces te vienes directamente acá para pagar por los secretos por mis productos ganadores y otra serie de cosas que te garantizo sí o sí que te van a sorprender y vas a aprender demasiado por tan solo 52 dólares haces la compra y no es necesario tener la compra de éxito con Shopify Pro por 197 entonces recuerda www.exitoconshopifypro desde ahí puedes acceder a todos todos esos secretos perfecto entonces siguiendo con el tema que estábamos hablando sobre las descripciones aquí tienes que saber qué descripción poner y yo te voy a mostrar en mi curso cómo poner esa descripción cómo enamorar a tu cliente qué es lo que ellos quieren ver cómo debes estructurar esta página ok la página del producto tiene que tener su secreto y es que mira muchas personas entienden de que Facebook es la parte que convence al cliente pero no han entendido que quien vende es nuestra tienda nada más es con tener un super anuncio de Facebook que esté convirtiendo muchas visitas a tu tienda si al final tu tienda no está haciendo la labor de vender aquí es donde se encuentra la verdadera magia y es donde el cliente se convence o no se convence en tu tienda en la página de producto entonces tienes que estructurar todo esto de una forma muy correcta para que por lo menos los clientes que se vayan no se vayan porque dijeron qué página más horrible esto es una estafa no me convencieron aquí hay ciertas cosas que tú tienes que agregar sí o sí para crear para crear perdón esa confianza con los clientes ok entonces recuerden esta transparencia esta blancura que se vea navegable que se vea bonito que tenga excelente descripción como esta y eso va a hacer que tu tienda se vea maravillosamente bien ahora hay muchas personas que cometen este error por ejemplo voy a venirme aquí a la red social de Facebook y voy a dar click y en este caso ustedes pueden ver que la tienda se queda abierta y lo que es la fanpage de ellos aparece aparte tienes que revisar que cuando tú le das a la red social de Facebook o a Instagram o lo que sea que tengas en tu tienda no cierre tu tienda o sea que se abra en la misma ventana porque muchas personas le dan click y la tienda desaparece y aparece el Facebook o aparece el Instagram queremos que se redirija perdón que se abra una ventana nueva y que tu tienda siga vigente que no se cierre tu tienda de eso se trata porque si no entonces vamos a tener ese problema que las personas se distraen con Facebook vieron la notificación de un amigo o algo por el estilo y se desinteresaron en la tienda entonces si tu tienda permanece abierta al menos en cualquier momento ellos vuelven a ver el producto y vuelven a ver lo que les estás vendiendo ok entonces esos serían mis consejos básicos sobre la estructura de la tienda ok ponle a tu cliente todo fácil todo legible todo transparente todo claro para que esto pueda funcionar de la mejor manera ahora bien vamos a venirnos a los anuncios de Facebook por ejemplo en este momento vamos a ver que pasó por acá me pone que hubo un error voy a volver a cargar perfecto he vuelto a cargar y vean ustedes que aquí tengo un anuncio y dentro de este anuncio pues vemos que hay 14 mil personas que han dado un like o sea que les ha gustado esta publicación 1500 comentarios que es lo que refleja este anuncio este anuncio refleja que hay ventas a la gente le está gustando obviamente le están apuntando al nicho del ciclismo pero yo les voy a mostrar dentro de mi extensión que les estoy ofreciendo por 52 dólares como encontrar las audiencias casi que las mismas que ellos están utilizando para este ofrecer este producto de ciclismo ok les voy a mostrar como descubrir de las tiendas de Shopify cuáles son los productos que ellos están vendiendo cuáles son los anuncios obviamente que si tú encuentras una tienda y quieres saber cuáles son los productos que están vendiendo había antes un truco que funcionaba que poníamos aquí sort, collections etc y se veía muy bien pero ahora yo les voy a enseñar a ustedes un truco como ver los anuncios si esta gente se está anunciando en Facebook les voy a mostrar como ver los anuncios de Facebook desde su misma fanpage para que ellos puedan entrar y poder ver todas esas para que tú puedas perdón entrar y ver todas estas cosas y de esa forma sacar mucho mucho provecho de cuáles son los anuncios ahora mira acá si le vamos a dar comentarios hay acá una de las razones por las cuales muchos no venden ok vamos a ver si este por ejemplo vendedor está cometiendo ese error vamos a mostrar más comentarios ok pareciera que este no está cometiendo ese error pero les cuento cuál es el error para que así ustedes tengan cuidado también miren cuando ustedes estructuren sus fanpage tienen que bloquear ciertas palabras porque por ejemplo acá hay muchas personas que pues la venta la dañan ¿por qué? porque ponen este producto es más barato en aliexpress entonces tú tienes que bloquear la palabra aliexpress tienes que bloquear la palabra estafa más barato ladrón tienes que bloquear la palabra este ebay amazon todas esas palabras tú las tienes que bloquear porque si alguien comenta algo utilizando alguna de esas palabras en el texto entonces se va a mostrar dentro de los comentarios y eso enferma la venta si alguien ve que el producto es más barato en aliexpress porque alguien lo comentó ¿qué crees tú que va a ser esa persona? buscarlo en aliexpress así de sencillo si alguien comentó que es más barato en amazon ¿qué va a ser esa persona? buscar en amazon entonces tú tienes que bloquear esas palabras para que cuando alguien comente lo que sea e involucre una de esas palabras no aparezca ok eso se hace desde la configuración de la fanpage en facebook tienes que tener ese cuidado de bloquear esas palabras entonces muchas veces tienes un anuncio perfecto muy bonito pero si no bloqueas esas palabras es porque los comentarios te están dañando entonces tienes que tener ese cuidado siempre 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 en los anuncios de facebook tienes que hacerlos muy interactivos diferentes que llamen la atención del público que no sean iguales a los que están en aliexpress que tengan aquel matiz diferente porque eso hace que la gente se enamore del anuncio y vaya a la tienda pero insisto el anuncio simplemente es el gancho es el medio por el cual el cliente va a visitar tu tienda porque si al final tu tienda no está haciendo la labor entonces las cosas no van a salir bien muy bien entonces ahora otra cosa que tienes que tener muy 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 en cuenta son los precios del producto no te abuses a poner precios carísimos porque si pones precios demasiado caros entonces al final no vas a poder vender yo lo que te recomiendo es que el precio que tiene aliexpress lo multipliques por 3 y de esa forma ya se va a ver un precio más accesible importantísimo hay personas que tienen productos muy bonitos no sé por ejemplo si en este momento me está viendo desde luego que sí me va a estar viendo alguna mujer pero esto es un digamos por así decirlo que se yo traje de gimnasio una cosa así que se ve bastante sexy pero mi pregunta es ¿ustedes creen que una persona de Estados Unidos o de otro país compraría algo como esto? la respuesta les voy a decir es casi que no es no ¿por qué? porque este tipo de ropa de prendas se consiguen en un Walmart se consiguen en una tienda se consiguen en cualquier lugar del país rápido mientras que acá la persona sabe que tiene que pagar probablemente más y no solo eso sino que el producto lo puede conseguir a una tienda en una tienda que está a 20 minutos de donde vive entonces la tiene de una vez puede escoger otro tipo y además más barato entonces ¿qué es lo que les voy a recomendar? cuando ustedes pretendan vender algo vendan cosas que no estén tan accesibles obviamente tienen que ser productos un poco más extraños que no sean visibles en las vitrinas o que si llega la persona a la tienda lo vaya a conseguir porque está colgado en los percheros no señores no vendan esas cosas sino que si vas a vender algo de ropa que sea ropa realmente extraña ok que por ejemplo sea para el mismo fitness pero que sea algo diferente más sexy más raro que no lo vayan a encontrar colgando ahí en cualquier tienda deportiva a eso es lo que yo me refiero y por eso muchas personas no venden porque se meten a las colecciones de ropa para vender esa ropa y dicen bueno pero es que es muy bonito y yo sé que esto tiene potencial si tiene potencial pero la gente no lo ve así la gente dice esto lo puedo conseguir en una tienda normal de mi país entonces no vendas ese tipo de cosas si tú crees que lo que vas a vender es fácil de acceder ya vas mal vas a perder tiempo y sobre todo dinero entonces no te enfoques en vender eso por otro lado tienes que aprender muy bien el tema de qué es un nicho una colección y una categoría para que de esa forma tú estructures bien tu tienda yo en mi curso que les vuelvo a repetir ofrezco yo les digo muy bien explicado qué es una colección qué es una categoría y qué es un nicho porque muchas personas me dicen Gerson yo estoy en el nicho de la ropa estoy en el nicho de las mascotas estoy en el nicho de la joyería estoy en el nicho de los perros estoy en el nicho de los celulares señores señoras pónganme en atención eso no son nichos eso son colecciones o categorías los nichos son diferentes y si tú estás apuntando a ese tipo de cosas que te acabo de mencionar como nichos dentro de los anuncios de Facebook es por eso que no estás teniendo resultados porque estás enfocando mal tu idea de un nicho con respecto a una categoría o a una colección eso todo lo explico dentro de mi curso miren muchas personas no sé como que les duele pagar un poquito de dinero por obtener información de calidad yo les prometo que lo que les estoy dando ahí es puro oro acá les estoy dando simplemente una pincelada de cómo tienen que estructurar todo y qué cosas deben de tener cuidado para que funcione y aún así es una información muy valiosa y si esto les va a ayudar mucho esto que les acabo de decir pues imagínense lo que les puede ayudar todos los trucos y las estrategias que están allí ok también como les decía una de las cosas que tenemos que tener cuidado es ya cuando estamos propiamente en Facebook es elegir bien las audiencias porque muchas veces no se saben elegir audiencias se apuntan mal y si tú no estás apuntando bien tu audiencia entonces no vas a tener ventas ¿por qué? porque estás apuntando a una persona que no tiene una pasión o sea mira cuando tú apuntes un anuncio de Facebook tienes que apuntarle a gente apasionada por ese producto o por ese servicio no le puedes apuntar a alguien interesado por ejemplo yo en mi caso soy una persona que le interesa el fútbol a mí me interesa por ejemplo el equipo Real Madrid más no soy apasionado si a mí me presenta un anuncio de algo sobre el Real Madrid probablemente yo le doy click para ir a ver qué es lo que están ofreciendo pero las posibilidades que compre son muy remotas porque aunque me interesa el equipo tampoco estoy apasionado pero cuando tú le apuntas los anuncios de Facebook a gente apasionada esas personas que tienen posters por toda su habitación que tienen videos que se saben los nombres de todos los jugadores se saben historias saben de todo no se pierden un solo partido etcétera esas son personas apasionadas si tú sabes llegar a ese tipo de audiencias es ahí donde va a suceder la magia de las ventas ok entonces tienes que tener ese cuidado de no apuntar a gente interesada sino apasionada es ahí donde está la clave de los anuncios luego vamos a ver otra cosa que tengo por acá apuntada que tengo que comentarles tenemos que revisar también los países como les comenté ahora ¿a qué países le estás apuntando? de repente estás vendiendo algo que tiene mucho potencial en Australia y lo estás vendiendo en Estados Unidos o lo estás vendiendo en la Gran Bretaña y resulta que donde está el dinero es en Canadá yo te voy a mostrar dentro de esa extensión que te mostré cómo buscar o cómo saber a cuáles países es donde se le están vendiendo los productos porque muchas veces no sabemos cómo encontrar eso no sabemos a dónde apuntar y simplemente creemos que Estados Unidos perdón es el país mágico que si bien a ser cierto es donde mayor venta se dan sí innegablemente eso es así pero no todo el tiempo es Estados Unidos el mejor de los países ok y por último importantísimo importantísimo conocer los anuncios de nuestra competencia hay que espiar a la competencia saber cómo lo están haciendo ellos para nosotros mejorar ok si sabemos que ellos están vendiendo X producto entonces nosotros debemos buscar esos mismos productos y mejorar mira por ejemplo voy a entrar acá a una tienda muy famosa que se llama Sugar and Cotton Sugar and Cotton ok esta tienda vende muchísimo el dueño o los dueños no sé quiénes serán venden muchísimo pero nosotros podemos espiar a esta gente y ver cuáles son las cosas que ellos están vendiendo ok porque tienen muchos productos indudablemente pero cómo nos damos cuenta tú me dirás Gerson cómo me doy cuenta yo si están vendiendo X o Y cosas cuáles son a los que ellos apuntan porque mucho de esto es material de relleno para que la tienda se vea surtida tan sencillo como eso pero no todo lo están ofreciendo no todo lo están anunciando cómo nos damos cuenta bueno existe una herramienta que nosotros si sabemos dónde buscar vamos a encontrar todo lo que son los anuncios ok por ejemplo acá se las estoy mostrando vean ustedes esta herramienta y me dice a mí cuáles son los productos miren cuáles son los productos que esta gente está vendiendo y vean que todos están activos o sea son precisamente los anuncios que están colocando dentro de Facebook y me dicen a mí de una vez que están activos o sea están teniendo ventas estas gentes con estos anuncios ok en esta parte de aquí arriba nosotros podemos filtrar por ejemplo acá no va a aparecer Australia no va a aparecer Estados Unidos no va a aparecer ninguno de esos otros países pero aquí simplemente tú pones United States UN y ya seleccionas aquí Estados Unidos y de esa forma te vas a dar cuenta cuáles son los anuncios que se están apuntando dentro de los Estados Unidos ok aquí está todo 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 eso todo lo pueden encontrar acá sin mayor problema y esta herramienta todos los detalles sobre cómo espiar a tu competencia incluso por ejemplo tomando los mismos productos y poniéndolos en tu tienda pero estructurando esto mejor con mejores descripciones con mejores imágenes etcétera porque si nos venimos acá por ejemplo vamos a tener vamos a buscar esta es como una sábana tejida que están vendiendo como que no la encuentro en fin ustedes la buscan y simplemente ven la descripción y esa descripción la pueden manejar bien vean ustedes el pop up que salta acá véanlo aquí o sea que alguien acaba de comprar esto da confianza como les he dicho mil por mil entonces son cosas que sus tiendas deben tener para que todo esto tenga efecto positivo ok entonces espiar la competencia para no ir a disparar como quien dice al aire yo les voy a mostrar dentro de esta extensión cómo encontrar productos ganadores les voy a revelar ese secreto cómo encontrar los productos que la gente está vendiendo y cómo obviamente descubrir sus anuncios cómo saber cuáles son los anuncios que ellos están ofreciéndole al público entonces todo esto señores es parte de el truco o de la estrategia para poder vender si ustedes no tienen ese conocimiento entonces les va a costar mucho recuerden ya todo lo he solucionado por ustedes no les voy a decir que con este curso o minicurso de 52 dólares ustedes sí o sí o sí van a vender no pero por lo menos les estoy abriendo un abanico de posibilidades para que ustedes lo logren al menos estoy dándoles eso porque otros les aseguro otros cursos y otros mentores no les van a revelar tales estrategias mucho menos les van a revelar los productos que ellos están vendiendo en mi caso yo lo estoy haciendo para que ustedes se apalanquen y además lo hago porque hay tantísimo por vender miren yo me puedo poner a vender esto y hay muchas otras tiendas que conozco que son tiendas muy buenas a las cuales yo les puedo ver cuáles son sus anuncios y cuáles son las cosas que se están vendiendo acá una vez vi el anuncio de facebook y guau les puedo decir este producto esta como colcha o sábana o no sé frazada como le quieran llamar tejida tenía más de 240 mil likes o me encanta o sorprendidos cualquier cantidad de personas comentando que es lo que lo que denota eso definitivamente ventas si hay personas que les gusta sorprendidas comentando compartiendo la publicación de facebook es porque ahí hay ventas entonces todo eso yo se los revelo en esa pequeña extensión que les va a ayudar sí o sí definitivamente a levantar no solamente su tienda sino que a poner una buena descripción a copiar anuncios de la forma correcta a buscar descripciones de otras tiendas para ponerlas ustedes mejoradas en las propias entonces todo esta labor es la que se necesita para que una tienda venda ahora bien si ustedes lo que necesitan ya es más apoyo sobre la construcción sobre mentoría alguien que me esté diciendo esto cámbialo esto no debe ser así ese logo se ve muy apayasado la tienda tienes que cambiar esa plantilla esto no está funcionando revísame mi tienda Gerson por favor todo eso con mucho gusto para los que adquieran éxito con Shopify Pro el curso de 197 lejos señores y señoras de ser un gasto esto es es una gran inversión para todos aquellos que quieren tener resultados en este negocio de Shopify si o si es una inversión se los garantizo muchas personas que han comprado cursos piratas y otros cursos más caros que el mío han decidido venir a comprar éxito con Shopify Pro y mi extensión porque el otro mentor nunca les apoyó las cosas no salieron nunca les nunca les dijeron que esto estaba mal que esto estaba bien les contestaban cada 48 horas no como en el caso mío que respondo a través de mensajes de voz y lo más pronto posible muy personalizado en fin quien quiere realmente tener información de más calidad y apoyo definitivamente debería tener el curso de éxito con Shopify Pro no porque yo quiera solamente vender algo porque claro está que es parte de el ofrecer yo esto sino porque realmente vale la pena con respecto a otros cursos y con respecto a otras cosas que nunca habías tal vez conocido esto vale por mucho por mucho la pena ok entonces yo les dejo los dos materiales por ahí tanto el curso completo como la extensión quienes compren el curso completo van a tener un descuento especial no va a valer 52 dólares sino que es más barato y ahí entonces lo que tendrían que hacer es primero comprar el curso e irse al módulo número 8 para que adquieran la herramienta de la extensión sobre todo esto que les acabo de explicar por un precio todavía más accesible perfecto entonces aquí les dejo información de valor yo sé que muchos de ustedes aprendieron montones definitivamente y ya es hora entonces de que cambien esa tienda porque si la la tienen con estos errores que les acabo de mencionar no van a tener ventas al final entonces agradecidos por ver este nuevo video espero que les haya apoyado muchísimo y nos vemos en el próximo hasta pronto ¡Gracias!